Bien, vamos con el tercer ejercicio de este examen de geometría del espacio. ¿Y qué vamos a hacer en el ejercicio 3 de este examen? Pues una equidistancia, un punto de una recta R, no me dicen cuál es, pero la pista que me dan es que equidista de dos planos. Clásico de examen, estamos resolviendo un examen, o sea que no es que lo diga yo, es que lo estás viendo, un examen y entra a una equidistancia de un punto de una recta respecto a dos planos, así que tienes que conocer perfectamente cómo se hace este ejercicio, porque lo suelen poner bastante los profesores, tanto en exámenes de curso como en selectividad, ojo, ¿vale? Estamos haciendo geometría del espacio de segundo de bachillerato y en la prueba de selectividad las equidistancias también les suelen gustar bastante. Así que como siempre te digo, quédate hasta el final del vídeo, suscríbete si no lo has hecho todavía, porque estoy subiendo un vídeo diario para ayudarte a mejorar tu nota en matemáticas, sí o sí, y además síguenos por Instagram, síguenos por TikTok, el contenido cambia más cortito, más rápido, pero súper efectivo. En un minuto, minutito y medio, te vamos a resolver una duda típica de los alumnos y eso que te puede caer en el examen, seguramente. Así que síguenos por las tres redes sociales y ahora sí que sí, toma papel y bolí y prepárate, porque arrancamos. Bienvenidos un día más a Profe de Market, hoy vamos con un ejercicio que no sé si estaba en el canal, la verdad no lo sé, creo, me quiere sonar que sí, pero no es seguro y pues que es un ejercicio que tienes que conocer, ¿vale? Porque la equidistancia de... bueno, el punto de una recta equidista de dos planos pues suele entrar bastante en los exámenes, así que vamos a hacerlo paso a paso. Recuerda que estamos resolviendo un examen de segundo de bachillerato, así que si quieres conocer, este es el tercer ejercicio, si quieres conocer el primero y el segundo, vete a los vídeos que subimos ayer y si no quieres perderte el cuarto que viene mañana, pues ya sabes, suscríbete y quédate en el canal porque lo vamos a resolver paso a paso, como siempre, como lo que estamos haciendo todos los días aquí subiendo contenido diariamente. Y antes de ir con el vídeo de hoy, como siempre te digo, si no estás sacando la nota que te gustaría en matemáticas, que sepas que aquí en la escuela nos dedicamos a ayudar a alumnos a que mejoren su nota, lo hacemos con el programa Maths Acceleration, te recomiendo que te vayas aquí a las tarjetas y pinches para que alumnos de otros años te cuenten cuál fue su experiencia con el programa Maths Acceleration y ya no solo cuál fue su experiencia, sino qué resultados obtuvieron, pues al estar un año con nosotros trabajando en este programa Maths Acceleration, donde lo van a contar ellos, el vídeo que te he dejado por las tarjetas y te recomiendo que le eches un vistazo para ver cómo te podemos ayudar desde aquí, desde Profe de Market, desde la escuela. Y además, también por aquí te dejo por las tarjetas una entrevista que solemos hacer a los alumnos cuando acaba el curso, le solemos preguntar básicamente qué han hecho bien y qué han hecho mal, para que otros alumnos que a lo mejor todavía no han terminado ese curso, pues se puedan meter en este tipo de entrevistas y sepan qué les va a acercar a su objetivo y qué les va a alejar, ¿vale? Al final no voy a ser yo quien te lo cuente, que yo te estoy contando matemáticas aquí todos los días, sino van a ser alumnos que estaban hace muy poquito donde tú estás y tienen la experiencia, tienen el conocimiento que tú estás buscando. Te van a decir lo que hicieron bien, lo que hicieron mal, lo que hicieron regular, en qué se equivocaron, en qué acertaron, para que tú lo implementes en tu rutina diaria y semanal y obtengan los mejores resultados posibles, que estoy seguro de qué es lo que quieres, porque por eso estás aquí en este vídeo. Así que antes de ir con el vídeo, decirte que si quieres contactar con nosotros para preguntar por este Match Acceleration que te he contado antes, correo electrónico lo tienes en la descripción o mensaje directo, tanto por Instagram como por TikTok, los contestamos todos, evaluaremos tu caso, veremos cómo te podemos ayudar y si decides formar parte del equipo, pues nos pondremos a trabajar inmediatamente a planificar, a resolver dudas, a hacer exámenes como este y lo más importante, a mejorar tu nota desde el minuto cero. Y una vez dicho esto, vamos al vídeo de hoy, vamos a esta equidistancia, bueno, de un punto equidista, un punto que pertenece a una recta equidista de dos planos, ¿vale? Paso a paso, vamos a la tablet y venga, te espero allí. Venga, pues vamos a la tablet, vamos a darle caña y bueno, lo primero que tienes que conocer de este tipo de ejercicios. Si me dicen que es un punto que pertenece a una recta y que cumple una serie de condiciones, la condición o condiciones es que está a la misma distancia que es lo mismo que decir que equidista de los planos alfa y beta, ¿vale? Me están dando una serie de pistas para yo hallar un punto de una recta, pero un punto que no sé, o sea, por ejemplo, el error típico de los alumnos es, vale, pues entonces hay un punto cualquiera de la recta y claro, ese es el punto. No, porque ese es un punto normal, o sea, un punto que has hallado tú el que has querido, por así decirlo. No, no, tiene que ser un punto específico que se encuentra a la misma distancia. Como no sabemos ese punto de la recta, tendremos que utilizar el punto genérico. Déjame por los comentarios si esto que te acabo de explicar ha quedado claro, porque muchos alumnos de la escuela me dicen, bueno, pues es que yo saco un punto de la recta R. No, porque un punto que tú sacas de la recta R es un punto normal, no normal, sino, no sé, un punto aleatorio. Aquí no quieren puntos aleatorios, quieren el punto que equidista. Es muy importante esa clave. ¿Vale? Entonces, como no sabemos cuál es ese punto, vamos a poner el punto genérico, que no es nada más que pasar la recta R. Bueno, yo la he llamado R, pero no te dice el nombre, pero bueno, yo la voy a llamar R. ¿Vale? R a paramétricas. Para ello, X, Y, Z, como la tengo en continuo, se ve claramente el punto y el vector, el punto es 1, menos 1, menos 2, ¿vale? Lo opuesto del numerador, y abajo, bueno, abajo, a la derecha, más 2 lambda, más 3 lambda, y más 2 lambda. ¿Vale? El denominador es el coeficiente de lambda, que es al final el que me dice el vector. ¿Vale? Bien, hombre, esto lo doy por sabido, creo que no va a haber ningún problema. Pasar esta ecuación continua de la recta a una ecuación paramétrica. ¿Por qué es importante conocer esta ecuación paramétrica de la recta? Bueno, pues porque aquí vamos a poder aplicar lo que se conoce en geometría del espacio como el punto genérico, que es que X es igual a esto, Y es igual a esto, y Z es igual a esto. Y todos, tanto X como Y como Z, dependen de un parámetro. Parámetro que es el que tengo que hallar condicionándolo o forzándolo para que cumpla las condiciones que me están diciendo. Que en mi caso es que X disten de estos dos planos. Para ello, otra cosa indispensable del ejercicio de hoy es que conozcas lo que es la distancia de un punto a un plano. Vamos a llamar el punto A, ¿vale? A alfa, bueno, alfa o a beta o lo que sea, ¿vale? Arriba el valor absoluto de AX más BI más CZ más D, voy a borrar esto para que no me moleste, más CZ más D y abajo el módulo del vector normal del plano, es decir, de A al cuadrado más B al cuadrado más C al cuadrado. ¿Vale? Tanto la distancia del punto A que es el que tengo que hallar a alfa como la distancia del punto A también a beta que es el otro plano, ¿vale? En este caso, arriba tendremos exactamente lo mismo AX más BI más CZ más D del valor absoluto y abajo el módulo de A al cuadrado más B al cuadrado más C al cuadrado que será el vector normal de ese plano. Bueno, vamos a empezar ya, ya tenemos las fórmulas vamos a empezar a aplicarlas. Lo que te recomiendo yo pues es que primero vayas a lo de abajo, ¿vale? A los denominadores ¿por qué? Porque es lo más fácil lo que te va a resultar más sencillo. ¿Vale? Entonces el de alfa lo primero pero voy a borrarlo bien ahora sí. El de arriba pues tendríamos la raíz de A al cuadrado que es 3 al cuadrado más B que es el coeficiente de la I 4 al cuadrado y como no hay Z pues 0 al cuadrado entonces no lo pongo, ¿vale? Sería más aquí más 0 al cuadrado pero es como si no lo pusiésemos porque no hay Z en el plano alfa. Total que sería la raíz cuadrada de 3 al cuadrado que es 9 más 16 que sería 25 raíz de 25 5 así que aquí vamos a tener que esto es 5 el denominador este 5 Bueno, raíz de 25 que es 5 voy a poner 5 bien aquí En el otro pues más de lo mismo porque sería 4 al cuadrado 16 más ahora el que no está es el de la I sería más 0 al cuadrado pues nada y luego más 3 al cuadrado que sería 9 vuelve a ser 16 más 9 que vuelve a ser 25 raíz de 25 vuelve a ser 5 pero casualidad no tendría por qué ser así ¿y ahora qué? Bueno, lo primero es que para que sea equidistante tienen que ser las dos distancias iguales tanto la distancia de ese punto genérico a alfa como la distancia de ese punto genérico a beta por lo tanto las distancias lo voy a borrar porque esto esto tiene que ser igual a esto ¿no? para que sean equidistantes tiene sentido ¿no? y te digo más 5 que divide en un sitio o sea, esto es como si estuviese aquí igual a esto entonces 5 que divide en un lado en un miembro de la ecuación y 5 que divide en el otro miembro de la ecuación pues casualmente se me puede ir perfectamente así que mira cosas que voy simplificando y ahora viene la parte más importante del ejercicio o donde mi experiencia me dice que los alumnos más suelen fallar que es en esto ¿vale? por varios motivos lo primero vamos a hacer el de el de alfa ¿vale? tendríamos 3 que sería el coeficiente a de ese plano alfa por la x que no pongo x sino que pongo la x del punto genérico ¿vale? para eso hemos hecho el punto genérico entonces sería 1 más 2 lambda más b por y igual meto el punto genérico menos 1 la de la y más 3 lambda más c por z del punto genérico menos 2 más 2 lambda bueno claro pero c es 0 ¿vale? y aquí b no sé por qué puesto b si es 4 ¿vale? así que toda esta parte al ser 0 se me va a ir así que no la pongo y le añado menos 1 ¿vale? menos 1 ya tenemos esta parte completa igual a bueno cuidado porque hay que poner el valor absoluto no te olvides igual a exactamente lo mismo pero con el plano beta pues ahora será 4 por el punto genérico 1 más 2 lambda la y no hay así que no la pongo menos 3 por la z ahora menos 2 más 2 lambda menos 1 entre valor absoluto también ¿vale? no te olvides de esto que va a ser clave antes de nada opero 3 por 1 3 más 6 lambda menos 4 menos 4 más 12 lambda menos 1 menos 1 menos 1 y ya que estamos pues te digo una cosa lo voy a operar que tendría a ver a ver que no me quiero equivocar los números primero 3 menos 4 menos 1 menos 2 menos 2 y lo otro sería más 18 lambda 6 más 12 18 sí menos 2 más 18 es lambda recuerda que no se te olvide meterlo entre las barras valor absoluto igual a aquí sería 4 por 1 4 más 8 lambda más 6 menos 6 lambda menos 1 entonces sería aquí aquí 2 lambda vale y aquí sería 4 más 6 10 menos 1 9 vale entre barras lo tenemos y ahora qué porque tenemos una igualdad de valores absolutos pues estate súper atento porque aquí es donde la mayoría de los alumnos o bien no saben hacerlo o bien fallan porque tienen el concepto equivocado así que estate súper atento mira aquí va a haber dos soluciones la primera resolver la ecuación quitando las barras directamente vale que lo vamos a resolver ya sería lambda la segunda bueno lo voy a hacer despacio para que no a ver tendría aquí 11 porque 9 más 2 11 y 18 menos 2 16 lambda así que lambda sería 11 16 agos esa sería la primera y ahora cuidado porque aquí hay dos soluciones la primera la acabas de ver 11 16 y la segunda tienes que cambiar a una de las dos a uno de los dos miembros a una de las dos barras o a esta o a esta la que tú quieras de signo pero solo a una cuidado con esto solo a una no a las dos solo a una a cual pues a la que tú quieras yo voy a hacérselo a la de la izquierda pero podría ser a la de la derecha vale 2 menos 18 lambda es igual y esta la dejo igual 2 lambda más 9 tendríamos 20 lambda igual a 2 menos 9 si no porque sería el 9 este pasa aquí restando 2 menos 9 menos 7 así que menos 7 veinteavos sería la segunda solución menos 7 lambda sería igual a menos 7 partido de 20 estas serían las dos soluciones de lambda y ahora el punto genérico se va a convertir en la clave para yo sacar estos puntos que me están pidiendo porque ahora simplemente al tener lambda yo introduzco lambda en cada uno de las x la y y la z y tendré el punto que estoy buscando y no como lo de antes que te he dicho el general uno aleatorio no no el que equidista estos dos sí que son los que equidistan cuando lambda es 11 dieciséisavos cuando lambda es menos 7 veinteavos así que vamos a ver primero uno más dos por lambda que sería dos por once entre dieciséis más uno diecinueve octavos vale más tres por once entre dieciséis menos uno diecisiete dieciséisavos y por último dos por once menos cinco octavos este sería uno le voy a llamar el punto A nuevamente y ahora el B ahora lo que voy a sustituir es menos siete veinteavos es decir menos siete por dos entre veinte más uno tres décimos ahora otra vez tres por menos siete menos veintiuno partido de veinte menos uno menos cuarenta y un veinteavos y este dos por menos siete entre veinte menos dos menos veintisiete décimos ya tenemos el punto A y el punto B que pasan por la recta R y que equidistan de los dos planos bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que te haya ayudado a seguir repasando esta geometría del espacio recuerda que esto es un examen como te he dicho al principio en la introducción del vídeo tienes el vídeo uno y el vídeo dos que son también de posiciones relativas y construcción de planos te pueden ayudar muchísimo este es el vídeo tres equidistancia y mañana viene el vídeo cuatro que aún no he mirado de qué es pero bueno mañana lo subiré lo subiré así que tienes que bueno tienes que suscribirte para no perdértelo porque si no pues vas a perder este canal y a lo mejor te lo recomienda YouTube o no sin embargo si te suscribes te lo va a recomendar sí o sí así que te esperamos aquí en el canal te esperamos mañana en el último vídeo de este examen de geometría del espacio y también te recomiendo que te suscribas aparte del canal a Instagram y a TikTok porque el contenido cambia más cortito un minuto un minutito y medio pero vamos directamente a las dudas de los alumnos y a eso que te va a caer en el examen así que súper importante también que nos sigas por esas redes sociales contenido muy cortito pero muy efectivo y directo a todas las dudas que soléis tener todos los alumnos y nada pues también decirte que si no estás sacando la nota que te gustaría en matemáticas que en la escuela nos dedicamos a eso a ayudar a los alumnos lo hacemos con el programa Maths Acceleration y te recomiendo pues que vayas al principio de este vídeo que pinches en las tarjetas y alumnos de otros años te van a contar qué es esto de Maths Acceleration pero lo más importante no es qué es sino cómo te puede ayudar a ti a mejorar tu nota en la asignatura de matemáticas te lo van a explicar ellos que son los protagonistas y son los que obtuvieron unos resultados estoy seguro de que tú también estás buscando ¿quieres contactar con nosotros? correo electrónico lo tienes en la descripción o mensaje directo tanto por Instagram como por TikTok evaluaremos tu caso veremos cómo te podemos ayudar y lo más importante comenzaremos a ponernos manos a la obra para sacar la mejor nota posible te espero en Instagram te espero en TikTok suscríbete y nada agradecerte cada llegado al final del vídeo y decirte que si tú quieres nos vemos en próximos vídeos un saludo si te ha gustado el vídeo puedes hacer tres cosas la primera darle a me gusta la segunda suscribirte para no perderte ningún vídeo más y la tercera compartir con tus amigos y tus compañeros de clase si piensas que les puede interesar ¡Gracias a todos! Gracias.